¿Tú para qué vas a jugar, Neji? No, porque yo cuando doy un cacao me puedo jugar muy bien. ¿Pero si se van a jugar al diamante? No, ¿qué alante? ¿Qué alante ya haré ni vuelta? Mamá, ay. Mamá, porque... Pírate para acá porque el sol no... Ven. No, 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 nada. Ven. ¿Vale? Ven. 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 Ven, la devolución. No, no. ¡Vol. ¡Volverlo! Pues ya. ¡Porque, porque! No se puede parar. 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 No se puede parar.